¡Atención que ataca Zerabeitia! ¡Atención que ataca Zerabeitia! ¡Atención que Miquel Zerabeitia está saliendo del pelotón! Tony Rominger que está respondiendo inmediatamente en la primera posición Ahí va el Vizcaíno cuando faltan poco más de 5 minutos Ante la casa de ella por el grupo en el que también marchan Alex Tula y Pedro Delgado Así pues se va a formar de momento un trillo en cabento y va a llegar también Oliverio Rincón Ahí estamos viendo efectivamente al colombiano del equipo de la hora Rincón, Zerabeitia y Luis Pérez No se sabrá diferencias de tiempo sin el asturiano del Castelblanc Quinto, Delgado sexto, Gonzaga séptimo Néstor Mora que intenta llevarse a su rueda a Roberto Torres Tiene que ser patente según se vaya subiendo Fíjense ahí al fondo la niebla Y Rominger es que se ha adelantado El director de batalla y clase Atención, 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 perdón Se ha caído un motorista de la Guardia Civil Torista de la Guardia Civil Y atención que ya la verga Atención que entra el director Roberto Torres Ahí está víctima de su esfuerzo el corredor Al inicio de la extensión final al alto del Naranjo Como para poder proclamarse hoy 20-2 de Caja Renacio García Tenech Está llegando Rominger que ha atacado Rominger, Tergado, me conoce y Leblanco Vamos a comprobarlo con exactitud En cualquier caso el primero es Tony Rominger A continuación Luce Blanc Y el tercero pues yo creo que es Pedro Delgado Los que se juegan con él los primeros puestos en la clasificación general Que él es el más fuerte Ahora ya sí que concluye esa angustia para Bosca Todavía le quedan unos metros Pero ahí está el paso Solo cuatro opciones de victoria Para un corredor español Ahí llega Rominger Como siempre se va directo al control ante doping Y Delgado y Ferrabeitia Que llegan a continuación Luego Luce Blanc Ha reaccionado bien Mikkel Ferrabeitia Que se había quedado después del ataque de Rominger Ahora llega Logan y a la vez Alex Zule ¡Gracias por ver el video!